cómo otimizar tu computadora para poder editar en davinci resolve vamos a ver cómo te va seguindo a ese vídeo de seguida esta serie de vídeos sobre davinci resolve hoy yo voy a compartir un poquito como puede optimizar y si tu computadora es muy si tu computadora no es muy buena así o sea la mía tampoco la mía no es muy buena por ejemplo entonces tengo que utilizar el máximo posible para poder utilizar davinci resolve sin que se quede muy pesado ahí no entonces si tu computadora no es tan pro hay unas cositas para hacer para que para que para que tú puedas manejar mejor tu edición y vale entonces vamos acá en davinci entonces toca con un proyecto abierto toca en la última del último vídeo de youtube por ejemplo sólo para dar un ejemplo entonces yo primero yo voy a aquí ahora el trabajo activa la pantalla completa e entonces la primera cosa que siempre hago en los proyectos es en reproducir y vengo acá y mando proxy línea de tiempo vale acá mira tú va a tener tres opciones desactivado mitad de la resolución un cuarto de la resolución entonces este vídeo que tú está viendo acá en la línea de tiempo tú puede bajar la resolución del para que no se quede muy cargada y vale y eso no va a interferir en tu exportación final vale entonces tú puede bajar y la calidad solo para que no te queden las cositas y tipo no como que de una atrabadita y vale entonces tú puede colocar acá modo proxy cuarto resolución vale otra cosa que se puede hacer renderizar en cática en cática me está cachando vale otra opción que hay acá para mejorar un poquito la edición es la renderización en cática que hace esa opción tú vas a notar acá que hay ninguno automático personalizado yo dejo en automático porque así le hace las elecciones que ya vamos a predefinir antes ahí vale el que va a ser cualquier alteración que tú haga en tu vídeo como agrega transición o un efecto visual ley ella va a salvar estas alteraciones en data base entonces toda vez que tú reproducir eso ella va a estar exhibiendo una copia ya pre armazenada y y eso ya permite que tu compro funciona muy muy más eficiente así no no entonces él no va a tener que cargar toda toda vez ese mismo material ya está salvado ya cargó una vez ya salvó en data base cuando tú reproduz va a exhibir esa reproducción ahí vale entonces yo dejo en automático y acá en la roganita tú puedes configurar eso mira entonces por ejemplo acá en formato de archivo proxy yo voy a bajar la calidad del caché y tomarlo le metaca channel no te cachando nada pero pueda bajar el polonagen Huey no esta configuración no es poco mejor entonces fue de Live HXA que es un poco mejor entonces huelga baja que beefo oxy cludo y 커 y baja checo que es un poco más baja y pues voy a seleccionar acá mira por ejemplo acá que tipo de alteración que va a renderizar ahí mi video por ejemplo efectos fujo va a renderizar composiciones va a renderizar desde ahora y transiciones que yo agrego también va a renderizar vale yo guardo acá y mira si tú hasta nota acá mira ya tiene cosas siendo renderizadas acá mira si tú nota acá y tú vas a ver que hay una línea roja acá siendo renderizada mira es porque que es eso acá que yo agregar eso que es un efecto de título por ejemplo no entonces yo agregar acá un título y él está renderizando ahora yo reproduzco me yo quería estar porque yo no creo que no me importa para pagar estos tres azulitos acá son todos títulos que yo he agregado que fue que está trabajando acá entonces acá son títulos que yo he agregado por ejemplo es una alteración que yo he hecho ya fue renderizada acá arriba mira entonces cuando reproduzco acá ahora no se va a quedar travando acá no se va a quedar lento porque hasta eso quedaba lento por ejemplo acá agregado en la foto él ya renderizó automaticamente también entonces entonces yo voy a poner acá un efecto en esta parte acá de desenfoque radial mira perciba que yo pongo acá y ya empieza a renderizar mira entonces él está salvando esto todo en mi data base por eso que es importante la data base entonces por ejemplo esto está salvando en mi data base pero mi data base si tú ha mirado el vídeo anterior está en una memoria externa entonces no va a estar llenando ahí mi compo con con informaciónes de caixa y no entonces está renderizando para que para que yo pueda ver la edición acá de una manera más fluida vale entonces cuando él completar acá va a quedar todo azulito y ya ya puedo seguir adelante ahí no mientras termina aquí el caché ya tú puedes aprovechar para suscribirte a mi canal darle un apollito no te gusta nada y así yo puedo seguir aquí haciendo mi vídeo de youtube maravilla es un poco lento pero para que vea cómo es lento no o sea cuando pesa eso en tu edición al final y ahora por ejemplo si yo hace cualquier alteración en ese efecto elevado de nuevo renderizar cárche mira ves empezó a renderizar todo en el momento que yo alteré acá el efecto vale entonces eso sabe cuáles dos opciones acá básicas así tú puedes mejorar la fluidez de tu edición bastante así vale entonces modo proxy y generalización de cárche vale espero que te haya gustado nos vemos en la próxima hasta luego chao